Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya a todos. Gracias por la presentación, doctor Serrano. Y, bueno, a mí me ha tocado en esta mesa hablar sobre un tipo de repercusión en la epilepsia sistémica, que sería la endocrinológica. Y dentro de la endocrinológica, sobre el tiroides y la osteoporosis. Este es el esquemita que voy a seguir en la charla. Lo primero que voy a comentar un poco es sobre la comorbilidad y epilepsia, un poco algunos conceptos. Posteriormente ya pasaré a la parte del tiroides, donde hablaré un poco de repaso, de la regulación, las alteraciones que podemos encontrar. Luego ya pasarían las hormonas tiroideas y los anticuerpos antiteroideos, si tienen alguna relación con la patogenia de la epilepsia. Luego, la otra parte, la más importante, sería la influencia de los fármacos antiepilépticos en esta función tiroidea. Y, por último, repercusiones de todo lo que yo he contado en la práctica clínica diaria y algunas recomendaciones. Y ya después pasaríamos ya al bloque de la osteoporosis y epilepsia y sería similar que lo que hemos hecho antes. Haré un repaso un poco de qué consiste la osteoporosis y la osteomanácea. Hablaremos un poco de la afectación de la vitamina D en relación con los fármacos inductores. Y otras causas también de osteoporosis y epilepsia. Luego, datos sobre fracturas. Y ya, por último, igual, ¿no? Un poquito el manejo clínico que tenemos que hacer en enfermedad ósea en los pacientes con epilepsia. Y, por último, las conclusiones. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es una comorbilidad. Una comorbilidad, la definición que tiene es la ocurrencia de dos patologías diferentes por encima de la probabilidad esperada que podría ocurrir por el azar o por el hecho de la prevalencia que tengan esas dos patologías por separado. En epilepsia podemos dividirla en tres grandes bloques. Tenemos la cognitiva, la psiquiátrica y la somática. En cuanto a la comorbilidad somática, debemos saber que muchas veces pasa desapercibida. Muchas veces los pacientes en la consulta no nos cuentan sobre esto nada. Pueden ser más llamativas las cosas psiquiátricas o cognitivas. Y esto pasa muchas veces la comorbilidad somática desapercibida. Pero esto no quiere decir que no tenga importancia. La comorbilidad somática en epilepsia se ha dicho que disminuye la calidad de vida, aumenta los costes de salud y aumenta la mortalidad. Los mecanismos en los cuales se produce la comorbilidad o las relaciones de la comorbilidad con la epilepsia son varios. Bueno, arriba de este cuadro, arriba del todo, realmente tendríamos lo que he comentado antes no sería una verdadera comorbilidad. Son cuando, por azar, hay asociaciones. Luego tendríamos los mecanismos causales, de lo cual de la comorbilidad nos puede provocar un aumento del riesgo de epilepsia. Esto ocurre como, por ejemplo, en la patología cerebrovascular. En los casos de causalidad indirecta habría un factor de riesgo intermedio, como sería la hipertensión. En ocasiones tenemos factor de riesgo que nos va a provocar dos tipos de patología, como, por ejemplo, puede ser una encefalopatía hipósica con natal. Esto nos puede provocar epilesia y una paraparesia espástica. Y entre ella, entre la epilesia y la paraparesia, no habría, por ejemplo, relación. Luego habría unos mecanismos más complejos, que serían los mecanismos bidireccionales, que esto ocurriría como, por ejemplo, en la migraña. Sabemos que, además de compartir ciertos factores de riesgo, ciertas canalopatías, también sabemos que la migraña, las crisis migrañosas y la epilesia pueden empeorarse recíprocamente. Y, por último, he dejado el mecanismo resultante, que es en el cual la epilepsia sería, bien por los fármacos o por las crisis epilépticas, la que provocaría la comorbilidad, debido a que va a ser de lo que va a tratar esta charla, que va a ser sobre la comorbilidad en el hueso y sobre la comorbilidad tiroidea. Bien, pues vamos a pasar ya a la parte de tiroides. Esto es un esquema, un repaso de lo que es la función tiroidea, como se regula normalmente. Sabemos que, en principio, tenemos el eje hipotálamo-hipófisis, luego también el tiroides. Y desde el hipotálamo se libera la hormona estimulante del tiroides, que va a la adenohipófisis, se estimula. La adenohipófisis secreta TSH, que es la que va a estimular, finalmente, al tiroides para que secrete las hormonas tiroideas, que son la T4 y la T3. La T3, principalmente, se va a secretar T4, pero sabemos que la que realmente tiene actividad va a ser la T3. Esta T4 se va a convertir en T3 en los tejidos periféricos y, además, va a tener otra función, además de la función propia que tiene, es de autorregularse ellos mismos su secreción por el mecanismo de feedback negativo. Cuando llega a los tejidos, la hormona tiroidea se metaboliza por diferentes mecanismos. El más importante es el de abajo a la izquierda, que es la de ionización, que es cuando se transforma en la T3 activa, pero también en una de ionización, en la cual se transforma en la RT3, que es inactiva, o también el mecanismo de glucoronidación, también sería importante, ¿no?, en las vías de metabolismo. Vemos como las hormonas tiroideas, la T4, puede afectarse y reducirse, aumentarse, depende de donde toquemos estas vías metabólicas. Y eso va a ser importante respecto a los fármacos epilépticos, como vamos a ver ahora en adelante. Las alteraciones que nosotros podemos encontrar normalmente en el tiroides las podemos dividir en dos grandes grupos. Uno, cuando el fallo es primario del tiroides, que es la primera parte de la tabla, o bien cuando el fallo es hipotalámico-hipofisario, que es la parte de abajo. Vamos a abordar sobre la charla el tema del hipotiroidismo porque es realmente lo que tenemos asociado a patología, a epilesia. Sabemos que nosotros vamos a diagnosticar, además de tener sus síntomas, cuando nosotros tenemos un hipotiroidismo primario, analíticamente lo que va a haber es una elevación de TSH, va a intentar el hipotálamo y la hipófisis estimular lo máximo posible a ese tiroides, y nos vamos a encontrar las hormonas tiroideas, sobre todo la que nos va a indicar un poco la actividad, es la hormona T4 libre, que va a estar baja. Luego hay otra entidad que lo vemos más frecuentemente, que es el hipotiroidismo subclínico, que son pacientes que no suelen tener síntomas o síntomas muy vagos, como de cansancio, y en aquellos que las hormonas tiroideas van a ser normales, pero va a haber una elevación de la TSH, y en el caso de que sea un hipotiroidismo central, pues vamos a tener la TSH baja normal, habiendo síntomas tiroideos, y la T4 puede estar normal o baja. Hay un concepto que sí quiero repasar, que es este, porque esto nos va a pasar mucho, y ahora lo veremos con los fármacos antipilépticos, que es el fenómeno de hipotirocinemia utiroidea. ¿Esto qué ocurre? Esto es en casos en los cuales la TSH son pacientes asintomáticos, no tienen ningún síntoma hipotiroideo, tienen una TSH normal, la T4 estaría baja, pero luego lo que es la T4 libre estaría normal y en el caso de que estuviera baja sería artefactual, con lo cual realmente serían pacientes utiroideos, donde la función tiroidea está correctamente conservada, aunque analíticamente nos den estas alteraciones. ¿Por qué es importante cosas como el hipotiroidismo subclínico? Porque sabemos perfectamente que nosotros al hipotiroideo debemos de tratarlo, pero en el hipotiroidismo subclínico, aunque sea aparentemente no tenga muchos síntomas, muchas normalizaciones clínicas, sí conlleva varios riesgos. El hipotiroidismo subclínico la prevalencia es de un 10% en la población general, y vemos cómo el riesgo realmente no está significativamente aumentado si cogemos todos los tipos de hipotiroidismo subclínicos. Sin embargo, si los conseguimos dividir en grado 1 y grado 2, siendo grado 2 cuando una TSH es por encima de 10, sí está claramente demostrado que esta situación aumenta el riesgo cardiovascular y el fallo cardíaco y la cardiopatía isquémica. Y también, aunque en grado 2 significativamente no ha aparecido, sí en una parte de grado 1 cuando la TSH está por encima de 7, también se ha demostrado que aumenta el riesgo de histus mortal, con lo cual es una cosa a tener en cuenta y que en muchas ocasiones, como veremos más adelante, debemos de tratarlo. Lo siguiente es, antes de empezar con cómo podría influir los fármacos antipelécticos, la epilesia en el tiroides, voy a hablar un poco de cómo el tiroides podría influir en la epilesia. Nosotros sabemos que la epileptogénesis es un proceso bastante complejo, tenemos muchas teorías y son muchas las que confluyen para poder explicarlo, y tenemos tres que serían, por ejemplo, la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo o la disfunción gabaérgica, serían posibles causas para la epileptogénesis. Y sabemos que las hormonas tiroideas actúan sobre estos mecanismos y podrían tener algún papel a la hora de la epileptogénesis, aunque desde el momento esto no se ha estudiado a fondo. Otra cuestión que a nosotros nos viene mucho a la cabeza cuando hablamos de tiroides y epilesia en neurología, para nosotros es la encefalopatía de Hashimoto, es una cosa que desde residente nos cuentan o hemos tenido algún caso o algo que no ha aparecido. Y pues sabemos que son un cuadro encefalopático, agudo, subagudo, sobre todo con afectación cognitiva, también conlleva crisis epiléptica y se asocia a los anticuerpos antitiroideos, los antitPO. Tenemos que saber que esos anticuerpos antitiroideos, el 10% de la población los va a tener positivos y que la tiroides y de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo en el mundo desarrollado, donde no hay déficit de yodo. Pero ¿qué ocurre en pacientes no con una encefalopatía de Hashimoto, sino con una epilepsia crónica, un cuadro crónico? Pues este estudio de la doctora Falip estudió la relación que podría haber con los anticuerpos antitipo, los anticuerpos antitiroideos y la epilepsia crónica. En este estudio son 42 pacientes los que recluta y hace dos grupos, uno con epilésia de lúbulo temporal de origen desconocido y otro conocido. Y pues como él comenta, lo que hace es comparar la prevalencia de los anticuerpos antitiroideos, no solamente los TPO, sino también los antitirooglobulinas, y la prevalencia se ve que es significativamente mayor en los pacientes con epilésia de origen desconocido, un 47% frente a un 4%. Este grupo de pacientes que tenían los anticuerpos positivos y una epilésia del lúbulo temporal desconocido, la mayoría eran mujeres, tenían ya anteriormente un diagnóstico de otra enfermedad autoinmune, había en casi el 50% de estos pacientes afectación de la memoria, y lo más interesante es que casi el 50% de este grupo eran fármacos resistentes y que al tratarlos con corticoides mejoraban tanto las crisis como el problema de memoria. Con este estudio podemos concluir varias cosas, que en principio, igual que en la encefalopatía de Hashimoto, los anticuerpos no tengan un rol patogénico, eso debemos de saberlo, pero que sí nos puede indicar que hay algún otro mecanismo autoinmune subyacente, que esto puede considerarse, estos pacientes, como una especie de Hashimoto, por así decirlo, crónico, subagudo, y que en pacientes que nosotros en la práctica clínica diaria tengamos pacientes con una epilésia del lúbulo temporal atípica, en el sentido de que no sabemos el origen o que no ha cursado de pequeño con crisis febril, o cosas que a nosotros nos puedan sugerir que es algo atípica, pues podemos probar y pedir estos anticuerpos porque en el caso de que salgan positivos, en el caso de que fueran fármacos resistentes, podemos beneficiarnos de un tratamiento con corticoides. Y esto que pongo aquí ahora es cómo influiría indirectamente la epilepsia a través de los fármacos antiepilépticos en la función tiroidea. Esto es un resumen de los posibles mecanismos de acción que hay con los fármacos inductores, y vemos aquí, son dos fármacos que pongo aquí, son todos fármacos antiguos, son los fármacos inductores, no está el ácido valproico, y podemos dividirla en dos grandes grupos, podemos ver que hay una afectación a nivel central, que es lo que ocurriría, por ejemplo, en las carbacepinas, pero el principal mecanismo por el cual hay afectación de las hormonas tiroideas es por la inducción del metabolismo. Esa inducción del metabolismo lo que puede hacer es bajar el nivel de hormonas tiroideas, perdón, de las proteínas a las que se usa las hormonas tiroideas, como ocurriría con carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, que haría bajar el nivel total de hormonas tiroideas, pero además la fenitoína y la carbamazepina tienen un mecanismo un poquito más complicado, aparte de aumentar el metabolismo de la hormona, que es que desplaza a la hormona tiroidea de su sitio de unión y nos puede dar alteraciones a nivel analítico. Sí es importante saber que este mecanismo, cuando nosotros no encontramos esto, tienen la TSH normal. Cuando un paciente tiene la TSH normal sin síntomas y no hay una difusión hipotalámica, lo probable es que ese paciente sea eutiroideo. El hecho de que nosotros en pacientes con fenitoína y carbamazepina nos solamos encontrar T4 bajas o T4 libre bajas es artefactual. Es lo que he comentado antes de una hipotiroxinemia eutiroidea. Y esto se conoce desde el año 95-96. Había una paradoja, los pacientes que toman fenitoína y carbamazepina con la TSH normal tenían las hormonas tiroideas bajas, pero los pacientes eran eutiroideos, no tenían ningún síntoma de problema tiroideo y era un problema de laboratorio, en lo cual se desplaza por el disolvente el fármaco y lo que parece que está bajo en laboratorio está normal en sangre. También, como he comentado, en la diapositiva anterior solamente he puesto los inductores enzimáticos, pero el de paquine también tiene efectos sobre la hormona tiroidea, a pesar de ser un inhibidor enzimático. Y el mecanismo por el cual produce esto, que hace una elevación de la TSH y una disminución de la T4, no está tan bien esclarecido como en el caso de los inductores. Hay varias teorías. Uno de ellos es que hace la inhibición de la TSH a través de un mecanismo gabaérgico sobre la somastatina. También se ha visto que pudiera disminuir la cantidad de proteínas de unión de hormonas tiroideas, que también podría hacer un mecanismo de desplazamiento de esta hormona. Y, como un inhibidor enzimático que es, pues que disminuirá la actividad de paso de la T4 a la T3 activa. Y esto que he comentado, estos posibles mecanismos farmacológicos, esto es la práctica clínica diaria en que se traduce, ¿no? Realmente estas teorías y esto tienen una base, se ha estudiado en pacientes, pues desde hace tiempo, desde el siglo pasado hay muchos estudios y cada uno se contradice un poco con el otro. Aquí hay un metaanálisis que apareció en 2016, que intentó dar respuesta a esto, e incluyeron a 35 estudios con 997 pacientes. En estos estudios los fármacos que se incluían, pues eran carbamazepina, depaquines, fenitoína y otros fármacos antipilépticos. Y se confirmó que en principio sí, que había una alteración de las hormonas tiroideas con el uso de estos fármacos antipilépticos. Como he comentado, carbamazepina y fenitoína, la TSH la mantenían bien, pero había una alteración en el laboratorio. Y con el depaquines sí parece que había una alteración tiroidea franca porque había un aumento de la TSH. Lo que le falta a este estudio es lo siguiente. Te dice que sube y que baja, pero no te cuenta realmente si están fuera o dentro de la normalidad. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué repercusión tienen estas alteraciones? ¿Son significativas para la práctica clínica diaria de estos pacientes? Pues bueno, como he comentado, cada estudio decía una cosa un poco diferente, las muestras eran diferentes, los fármacos eran diferentes. Yo he intentado que hace una pequeña revisión, por mi parte, de los artículos más representativos y más recientes. Y vemos en el lado izquierdo, que está con el cuadrito en rojo, son los trabajos en los cuales, además de haber una alteración analítica de las hormonas tiroideas, sí había una repercusión clínica de estas alteraciones. Como vemos, la mayoría de estos trabajos eran en pacientes pediátricos menores de 18 años y con ácido valproico. Sin embargo, en el lado derecho vemos estudios que sí, se ve que la carbamazepina, la fenitoína, la carbamazepina y los fármacos inductores te provocan alteraciones a nivel de las hormonas tiroideas, pero no son significativas clínicamente. Con lo cual, las conclusiones que podemos tener de esto es que el depaquine puede provocar un hipotiroidismo subclínico, como hemos visto que es importante a la hora de los factores de riesgo, de los riesgos que conlleva en un futuro, sobre todo en población pediátrica, y que la carbamazepina y la fenitoína alteran, pero no hay realmente una afectación del tiroides. También sabemos que estas alteraciones tiroideas son reversibles. Aparecen pronto, a los 3-4 meses pueden aparecer estos cambios ya a nivel tiroideo, pero terminan también pronto. Cuando tú retiras el fármaco antiepiléptico, vuelve a la normalidad. Por lo tanto, con estos datos, recomendaciones que yo sugiero y que dan otros autores sobre la práctica clínica, pues yo creo que sí deberíamos hacer un control de la TSH en pacientes menores de 18 años que están en tratamiento con ácido valproico. La cosa es en qué momento empezar con la determinación. Nosotros iniciamos un tratamiento con depaquine en un chico joven. ¿Cuánto tiempo después? Bueno, pues la primera revisión. Si la primera determinación es normal, ¿nosotros debemos seguir controlando esto? ¿Sí o no? Pues son preguntas que en principio, eso de momento no hay respuesta clara. Yo creo que puede ser razonable que una vez al año, pues si se pide una analítica de control, pues incluir la función tiroidea. Luego, si es importante, aunque hemos visto que los fármacos inductores lo que te provocan es una situación de utilitismo hipotiroideo, sí hay que tener en cuenta que estos fármacos aumentan el metabolismo de las hormonas tiroideas y en pacientes que previamente estuvieran con tratamiento sustitutivo, tenemos que saber que estamos metiendo un inductor y que probablemente ese paciente necesita aumentar su dosis de levotiroxina. Ya queda menos claro si realmente es necesario realizar los controles de hormonas tiroideas en pacientes que no tengan ningún síntoma tiroideo o bien que sin antecedente de patología tiroidea. ¿Y cuándo debemos tratar? Porque claro, es lo que he comentado antes, si nosotros no encontramos una situación de hipotiroidismo subclínico, esto va a variar un poco en función de la edad del paciente. En pacientes adultos, a partir de un hipotiroidismo subclínico con una TSH baja, de 4,5 a 6,9, en pacientes jóvenes sí podemos empezar a rascar un poquito más, podemos pedir el antitpo, debemos seguirlo. Es normal que en pacientes mayores de 65 años, de manera fisiológica, la TSH esté un poquito elevada, pero lo que sí debemos saber es que a partir de 7 y sobre todo a partir de 10 hay que tratar, ¿vale? Se puede mandar al endocrino para que él ajuste el tratamiento, en el caso de que no sea posible revertir el fármaco, que el fármaco no podamos cambiarlo por otro que no tenga problemas a nivel tiroideo. Y en niños, en niños sea un poquito menos exigente, en el sentido que solamente debemos considerar el tratamiento cuando es por encima de 10, según la guía. Muy bien, pues pasamos a la segunda parte de la charla, que es sobre la osteoporosis epilesia y la enfermedad ósea. La osteoporosis, la definición de osteoporosis reciente es el trastorno esquelético caracterizado por una fuerza o resistencia, en inglés utiliza la palabra strength, fuerza comprometida, que conlleva un mayor riesgo de fracturas. La fuerza ósea o la resistencia ósea lo que refleja es la densidad del hueso, la densidad mineralosa del hueso, pero también la calidad del mismo, no solamente la DMO. ¿Por qué se produce la osteoporosis? La osteoporosis la podemos diferenciar en dos grandes grupos. La primaria, la que ocurre fisiológicamente, conforme vamos cumpliendo años, que va bajando la masa ósea, y la posmenopáusica, que es cuando hay una disminución de los estrógenos. Como vemos en las causas secundarias, que están a la derecha del cuadro, muchas de ellas lo que conllevan es un déficit de vitamina D. El déficit de vitamina D es una causa secundaria de osteoporosis y puede producirse bien por una ingestina adecuada o por otros mecanismos, como por ejemplo que haya un fallo renal o que haya algún problema intestinal. Al final, lo que ocurre con esto es que hay una desregulación del proceso formador normal del hueso y entonces hay una mayor resorción que absorción, con lo cual disminuye la masa ósea y la calidad del hueso es peor. ¿La vitamina D cómo influye en esto? Bueno, cuando nosotros tenemos un déficit de vitamina D, lo que provoca normalmente es un aumento de la PTH para compensar esa bajada de calcio y un aumento de PTH es lo que nos aumenta el turno verde del hueso y nos conlleva osteoporosis. Además, en el caso de que la bajada, perdón, que la déficit de vitamina D sea muy grande, el calcio va a bajar mucho y ya no va a provocar una hipocalcemia y nos puede llevar a otra enfermedad diferente que es la osteoporosis, ¿vale? Que es un problema en la mineralización del hueso. Y además, la vitamina D sabemos que no solamente tiene propiedades directamente hacia el hueso, sino también se ha demostrado que puede dar cierta debilidad muscular y hay un aumento del riesgo de caída en pacientes con déficit de vitamina D. ¿Cuáles son los datos de osteoporosis en la población epiléptica? Pues aquí tenemos diversos estudios con diversas series donde se estudian algunos de ellos, el posible riesgo relativo, y la osteopenia, que sería un grado de disminución de masa ósea no tan severo como el de la osteoporosis, el riesgo relativo en pacientes con epiléptica va del 1,3 al 3,8, veces más de riesgo. Y la osteoporosis igual, 1,7 a 3,8. Es decir, los pacientes con epiléptica tienen casi cuatro veces más riesgo de tener osteoporosis y osteopenia que la población general. Y en cuanto a la osteomalacia, como he comentado antes, la osteomalacia es diferente a la osteoporosis. En este caso lo que hay es una disminución de la mineralización del hueso, que es lo que te suele dar los pacientes doloroso, debilidad, te da unos síntomas más floridos, no solamente la fractura. Cuando pasa en niño, hablamos del raquitismo, ¿de acuerdo? Estas son las piernas típicas de los niños cuando tienen raquitismo. Y se sabe desde hace mucho tiempo, desde finales de los años 60, principios de los 70, sabemos que había un aumento de la osteomalacia en pacientes institucionalizados, que le daba poco el sol, que tenían poca movilidad, pero que tenían una ingesta adecuada de vitamina D, según los estándares. Y entonces se hipotetizó desde entonces, desde 1970, se sospechaba que los fármacos antipilépticos inductores tenían algo que ver a la hora de la producción de la osteomalacia, al inducir el metabolismo de la vitamina D. ¿Cómo influye estos fármacos inductores en la vitamina D? Pues lo que hace es que se acoplan al receptor de pregnano, el PXR, y aumentan la actividad del citocromo 24, que aumenta la ruta por la cual la vitamina D pasa de 25H al ácido calcitróico, que es inactivo. Con lo cual, al haber menor cantidad de vitamina D activa, se produce una hipocalcemia, aumenta la PTH y nos produce una disminución de la masa ósea. Y esto después, posteriormente, con las siguientes publicaciones, en los siguientes años, esto que se vio en principio, se sospechó que podía ser la causa de los problemas óseos en pacientes con epilepsias, pues se ha ido reforzando. Aquí hay dos trabajos en los cuales se comparan pacientes que son pacientes epilépticos con fármacos antiepilépticos y los controles serían sus hermanos, bien gemelos o bien hermanos, simplemente. Y aquí hay pacientes que están en tratamiento tanto con inductores como con fármacos no inductores. Y lo curioso es que encuentran solamente las diferencias minerales óseas entre los casos y los controles solamente en aquellos que estaban con fármacos antiepilépticos e inductores. Con lo cual, esto refuerza la teoría de que probablemente sea el déficit de vitamina D a raíz de la inducción lo que provoca el problema en estos pacientes. Luego, también han ido siguiendo los fármacos. No todos los fármacos inductores parece que son iguales. Las fenitoínas, como vemos aquí, es, por así decirlo, el que clásicamente se ha asociado más a un problema óseo y el que más literatura y más evidencia hay de que puede provocar este problema. En este estudio, aunque vemos que la carbamazepina, por ejemplo, no habría diferencias si en otros estudios también se ha visto que la carbamazepina provoca esto, ¿no? Como vemos aquí, en un estudio que compara el Valproy con el levetiracetán y carbamazepina, prospectivamente en pacientes se hace una densitometría ósea antes de empezar con el tratamiento y al año después vemos cómo la disminución de la masa ósea es significativa en pacientes que están tomando carbamazepina. Y esto es parecido, ¿no? Otro igual, ¿no? Vemos pacientes que nunca han tomado fármacos antiepilépticos, que comienzan bien con carbamazepina, de paquine o la motrigina, y la carbamazepina es el único que está asociado a una disminución de la densidad mineral ósea, pero asociado a un déficit de vitamina D. Pero no solamente el problema de la disminución de la masa ósea ocurre en los pacientes epilépticos por los fármacos antiepilépticos. Bueno, sí ocurre en su mayor parte por los fármacos antiepilépticos, por el déficit de vitamina D, pero también los fármacos antiepilépticos pueden actuar por otras vías, como veremos ahora. Una hiponatremia mantenida sabemos que puede provocar un aumento de la disminución de la masa ósea, existen fármacos que actúan directamente sobre las células formadoras del hueso y también provocan en ocasiones, como por ejemplo, situaciones de aumento del metabolismo de los estrógenos y provoca alteraciones endocrinas que también conllevan una disminución de la masa ósea. Pero como he comentado antes, no solamente los fármacos antiepilépticos son los que pueden provocar una disminución de la masa ósea en los pacientes epilépticos, sino también la forma de vida que suelen llevar muchos pacientes epilépticos, sobre todo aquellos niños o pacientes ya mayores, encefalópatas, institucionalizados, que no tienen escasa movilidad y le da poco el sol. Pero como he comentado, no solamente la inducción enzimática es el mecanismo causal de la disminución de la masa ósea por fármaco antiepiléptico. Aquí vemos como el de Paquine, que es un inhibidor, también provoca disminución en la masa ósea. Si es verdad que este aumento del remodelado óseo y disminución de la masa ósea no es debido a un déficit de vitamina D. Parece que actúa directamente en niños sobre las células formadoras de hueso y de cartílago y además también se ha visto que en ocasiones pacientes que tengan más predisposición por algún polimorfismo, en especial de la proteína del colágeno, el de Paquine aumentaría esa probabilidad de una inhibición, de una menor producción de un colágeno adecuado. Y también, como he comentado antes, no solamente los fármacos antiepilépticos, sino también el estilo de vida de los pacientes epilépticos puede tener relación con la disminución de la masa ósea y con las fracturas. Este es un estudio que ha sido publicado recientemente en el que comparan pacientes con epilésia y pacientes sin epilésia que no encuentran ninguna diferencia entre los grupos, entre la exposición solar ni el consumo de vitamina D y calcio, pero sí encuentran que en personas mayores de 50 años existe una diferencia en el riesgo de fracturas, siendo mayor en la población epiléptica y ellos postulan que además de los fármacos antiepilépticos sí encontraron diferencia en esto, que es en el ejercicio. Los pacientes epilépticos suelen significativamente no hacer la hora de ejercicio recomendada respecto a los controles. Y esto podría ser una explicación, en principio, en parte, de que los modos de vida de los pacientes epilépticos también provocarían problemas a nivel óseo. Las fracturas. Este es el cuadro de antes, lo he desplegado un poquito más. Además, vemos como en las fracturas una causa importante o algo que tenemos que tener en cuenta muy importante es la disminución de la densidad mineral ósea, pero también nuestros pacientes epilépticos se caen más y se caen más por diferentes motivos. Se caen más por las propias crisis y también porque sabemos que son... Los fármacos antiepilépticos pueden marear, pueden provocar caídas y los pacientes antiepilépticos, además, suelen ser personas... Muchas de estas epilépticas son sintomáticas y hay alteración a nivel cerebral que provocan desequilibrio y debilidad y los pacientes epilépticos se caen más. ¿Cuál es el riesgo de fractura que tenemos nosotros en los pacientes epilépticos? Pues, según la serie, esto va variando. En pacientes epilépticos, aquí no incluye si están con algún tipo de fármaco o no, el riesgo varía bastante, pero en alguna serie se ha visto que hasta... Los pacientes epilépticos tienen seis veces más riesgo de tener alguna fractura. Y vemos este siguiente metanálisis en el cual no recoge de por sí los pacientes epilépticos, sino cualquier tipo de paciente que esté con fármaco antiepiléptico. Si es verdad que la mayoría de los pacientes de esta serie eran pacientes epilépticos, pero también incluye pacientes con patologías psiquiátricas o patologías del dolor, y vemos cómo el hecho de consumir fármaco epiléptico, sea epiléptico o no, también aumenta el riesgo de fractura casi del doble. Y esto también se ha visto que el riesgo era mayor en aquellos pacientes que estaban con fármacos inductores. Si vemos el riesgo en los dos casos, tanto los fármacos inductores como los no inductores, aumentaba el riesgo de fractura, pero era mayor este riesgo cuando había toma de fármacos inductores. Y no solamente el hecho de que sean fármacos inductores conlleva un mayor riesgo de fractura, sino también hay otras causas que también se han demostrado en diferentes estudios, como puede ser este, en el que cogen a una población con alto riesgo de fractura, que son personas mayores, institucionalizadas, pero deambulantes, ya con diagnóstico de osteoporosis, y encuentran que el factor principal para un riesgo de fractura no es el tipo de fármaco antiepiléptico, sino la carga acumulada de fármaco antiepiléptico. Que ellos en este estudio la consideran como el número de fármaco antiepiléptico por el tiempo de epilepsia. ¿Y cómo manejamos esto? ¿Cómo nosotros tenemos que manejar el tema de la vitamina D, la osteoporosis y la enfermedad ósea en nuestros pacientes que vemos día a día en la consulta? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué tenemos que pedir? ¿Qué tenemos que recomendar? Pues yo he sacado aquí algunas recomendaciones de esta guía, de la guía americana, y tenemos que saber que, diariamente, la dosis recomendada es de 600 a 800 unidades internacionales, el mínimo son 400. Tenemos que saber que la insuficiencia es entre 20 y 30 y la deficiencia es menos de 20. Yo, por mi experiencia en mi hospital, no he visto a nadie, y eso que estamos en Málaga y que hace el sol, con una vitamina D por encima de 20. O sea, que yo no sé muy bien si esto es alguna interferencia de laboratorio, no sé qué experiencia tendréis vosotros. Pero esta guía recomienda tratar a cualquier paciente que la vitamina D no tiene que estar por encima de 20, sino que tiene que estar por encima de 30. Con lo cual, prácticamente, habría que tratar a todo el mundo. Con los pacientes, la recomendación que hacen al principio es que los pacientes que estén en riesgo debemos realizarle un nivel de vitamina D a todos. ¿Cuáles son los pacientes que estarían en riesgo? Pues esto. Todos estos pacientes estarían en riesgo de tener un déficit de vitamina D. Incluyen específicamente fármacos antiepilépticos. No te dicen sin ductores, antiguos, modernos, te dicen fármacos antiepilépticos. Con lo cual, según las guías, recomiendan que a todos nuestros pacientes le hagamos unos niveles de vitamina D. Yo eso no lo tengo tan claro. Y, además, también dice que, antes de incluso hacer los niveles de vitamina D, que debemos sugerir que todos los pacientes consuman vitamina D adecuadamente y que en el caso de tomar fármacos conductores deben incluso tomar dos o tres veces más vitamina D que la dosis recomendada diaria. Con lo cual, a través de la dieta, es una locura porque tienes que calcular, tendrías que tomarte 20 o 15 yogures al día, ¿no? Para tú poder llegar a conseguir esto. Y un paciente, además, con fármacos inductores no sé hasta cuánto tendría que comer. Y esto, además, como se ha visto, solamente hay un ensayo clínico que ha valorado un poco esto, el tratamiento con vitamina D en pacientes antiepilépticos como manera de prevención y en el cual comparan dos grupos, incluyen a 53 pacientes, prospectivo a dos años, incluyen la fenitoína, el fenobarbital, el depaquina y la carbamazepina que hayan estado previamente al menos dos años con este tipo de tratamiento, que los niveles de vitamina D basales fueran por encima de 20, que no tuvieran ya una deficiencia previa y los grupos que comparan es a todos se le da vitamina D, a uno placebo y a otro se le da el risendronato. Bueno, pues ven que sí, que todos mejoran bien la densidad mineral ósea, pero no hay una prevención en las fracturas en los pacientes que solo toman vitamina D. Las fracturas se previenen en los pacientes que toman el risendronato, con lo cual, esto de la vitamina D y la epilepsia es una cosa que deberíamos hacer estudio o la guía estar más focalizada sobre este tipo de pacientes. De hecho, también, para el tema de hacer un screening de las densitometrías, como vemos aquí, estas son las guías más importantes del mundo para el tema de screening de estoporosis, según esta guía, nosotros, a todos nuestros pacientes epilépticos, independientemente de la edad, tendríamos que hacer una densitometría mineral ósea, con lo cual, también es una cosa que yo creo que eso debería especificarse un poquito más. Ya terminando, la recomendación, entonces, con estas cosas que he ido diciendo en la práctica clínica diaria, es que en todos los pacientes con epilesia tienen que tomar la dosis diaria de calcio y vitamina D recomendada a través de la dieta. Si tenemos pacientes con fármacos inductores, valorar añadir suplementos, porque probablemente no se consiga. También, según las guías, hay que solicitar niveles de vitamina D y de estitometría en pacientes con fármacos inductores. Ellos dicen con fármacos en general, yo pienso que solamente con fármacos inductores, y nos los podríamos plantear en otros pacientes con riego, como si toman de paquines, dosis altas de fármacos, politerapias, que estén institucionalizados, etcétera. Y ya por último, las conclusiones finales de la charla en general es que la comorbilidad somática puede pasar desapercibida y pasa desapercibida en los pacientes con epilesia, que el tratamiento con los fármacos antiepilépticos, sobre todo los clásicos, es responsable en gran parte de las comorbilidades endocrinológicas, como hemos visto, que esto siempre debemos tenerlo en cuenta a la hora de iniciar un fármaco antiepiléptico, debemos de tener no solamente en cuenta el control de crisis, sino también lo que le podemos provocar en el organismo a los pacientes, que debemos estar alerta en la consulta de una posible afectación tiroidea, sobre todo incluso de un hipotiroidismo subclínico y sobre todo, como he comentado, según los estudios en pacientes pediátricos o menores de 18 años que estén en tratamiento con ácido valproico y si es verdad que como he comentado lo del tema del hueso y la vitamina D, que es una cosa para mí bastante controvertida, sí habría que hacer en el tema de guías y recomendaciones que hagan las sociedades que se especificara un poquito más el tema de los pacientes epilépticos y qué fármaco antiepilépticos son los que deben especificarlo un poquito más, porque yo no creo que sea necesario tampoco ser tan exigente con todos los pacientes epilépticos y que no estén con tratamientos antiguos. Y eso es todo. Gracias. El doctor Pablo creo que tiene una pregunta. En relación a lo de la vitamina D yo creo que las guías americanas no son adaptables para nuestra población para nada. No, no, no. Nosotros tenemos un déficit y esto nosotros lo pudimos comprobar en la consulta nuestra. Todos nuestros pacientes tenían déficit de vitamina D. Es más, da la casualidad que la madre de uno de los pacientes que acompañaba se hizo también la analítica de vitamina D y también tenía déficit de vitamina D. A esta preocupación de ver oye, tratamos o no tratamos porque es verdad que es una cosa que tenemos que plantearla. Hablándolo con los endocrinos nos dijeron y haciendo revisión de que nuestra población tiene ese déficit de vitamina D, tiende a tener este déficit de vitamina D en la población mediterránea. El motivo pues es desconocido. ¿Cuándo tratar? es controvertido porque ellos mismos no tratan a todos los pacientes con déficit de vitamina D. Yo creo que es muy meritorio de estudiar en nuestra población y yo creo que ahí tenemos una cosa pendiente. yo de hecho esto lo estuve hablando con un compañero nuestro endocrino y me dijo que eso que es verdad que es que los pacientes negros y los pacientes hispanos y mediterráneos tenemos un déficit de vitamina D por sí que parece que es artefactual también a la hora del laboratorio porque no hay de hecho los pacientes de la población de raza negra la densidad mineral o sea es mayor entonces parece que directamente no sé muy bien por qué hay algún fallo en el laboratorio que detecta estos niveles o no es fallo en el laboratorio y hay algo más que desconocemos o alguna otra cosa más que puede pasar pero me comentó esto que parece que los tiros van yendo por ahí de hecho si ve aquí en esta tabla que he puesto en riesgo seríamos todos nosotros los pacientes afroamericanos y hispanos que esto es americana claro aquí todos tenemos que hacernos niveles de vitamina D porque estamos en riesgo pero luego ya te digo yo cuando he visto una vitamina D en mi hospital como mucho la he visto en 20 pero yo eso de por encima de 30 lo he visto en mi vida ¿los tratas siempre? yo por encima yo no los no porque es que además no la suelo pedir yo sino vienen ya por otro motivo otras cosas y normalmente son pacientes que lo mismo la tienen que tomar por lo que he comentado porque tengan factores de riesgo otro tipo sean ya mujeres postmenopáusicas pacientes mayores con antecedentes de fractura por eso yo digo que esto lo que pasa que también se ha visto el tema de las caídas que mejora el tema inmunológico también parece que regula el sistema inmune y si tiene que decir bueno eso con la esclerosis múltiple bueno pero de cualquier de estos sí eso se tiraron durante mucho tiempo mirando eso estuvo muy de moda lo del tema de la vitamina y de la esclerosis múltiple pero yo creo que sí que es necesario pues mirar esto bien en nuestra población y también aparte en pacientes epilépticos porque si seguimos esta guía tendríamos que a cualquiera que llegue a la consulta pedir un nivel de vitamina D y hacer una densitometría a un tío de 20 años o sea cosa un poco que no le veo yo mucho sentido que no le vea très bien y que no le vea ni